En progreso Don Juan Carlos Gómez ¿Cómo le va? Pues, Yoshi, feliz de esta invitación que me haces en tu canal Muchas gracias por abrir este espacio para despejar los velos de la era de acuario De todas esas ideas colectivas que hay en el ambiente Y de pronto aportar un poco de claridad a estos temas La felicidad es compartida Y bueno, acá vamos a compartir los canales Y no sé si te parece presentarnos para tu gente y para mi gente Perfecto, con mucho gusto Mira, vivo en Bogotá, Colombia Mi primera profesión es de ingeniero de sistemas Posteriormente, ya de adulto, en medio de esa crisis de los 40 años Me hice psicólogo Durante todo este camino, desde los 15, 16 años He sido estudiante de astrología Desde distintas áreas Empecé por toda la línea esotérica, Rosacruz y demás Posteriormente, por un error, de esos errores tan bonitos de Mercurio en retro Compré un libro pensando que era de astrología esotérica Cuando terminó siendo de astrología psicológica Fue mi primer libro del encuentro con Howard Sasportes El cual me abrió toda una... Grande Hermoso, hermoso, sus escritos, sus libros De ahí empecé a escalar ya con Liz Green Y bueno, por toda esa línea Y me obsesioné A lo luna en escorpio, mi querido Yoshi Entonces hasta que no me devoré todos esos libros Los estudié, los analicé No quedé tranquilo Y bueno, de ahí se me abrió todo un panorama Pues en este momento, ¿qué hago en mi vida? Atiendo consulta de psicoastrología Hago cursos Cursos de nivel básico Niveles avanzados de astrología psicológica Y uno de los objetivos con mi canal en YouTube Y en las redes sociales y todo Es sacar a la astrología de ese oscurantismo De la predicción para darle más bien El honor que se merece Que es el espejo del alma Tener allí una forma de reconocernos De vernos, de admitirnos Para ser mejores seres humanos Entonces ese es como el objetivo Que tengo trazado con la astrología Darle como el merecido puesto De una herramienta psicológica muy valiosa Y es lo que trato de estar generando Constantemente en los lives que hago Con distintos colegas astrólogos Excelente Vos sabés que hablabas de Liz Green Y yo me acuerdo que En su momento Claro, yo estaba fascinado con Liz Green Y en el año 99 Viajo a Londres para conocer La famosa librería que tenía Que manejaban ahí Meet Heaven Shop O algo así era Entonces estaba muy ilusionado En conocer la famosa librería Y averigué sobre Liz Green Para conocerla Claro, y ahí me entero Que desde esa época Ella hacía cartas Digamos No presenciales Era todo por escrito Te mandaba como ciertos manuscritos Escriptos O sea, era algo Me pareció como Bastante llamativo Hoy sería algo mucho más normal Aunque Siempre es importante interactuar Con la persona Para decir no Es algo de computadora O sea Es generalizar Y me acuerdo que llegué a la librería Y era una librería de 4x4 Tuve una desilusión enorme Dije La verdad que En Sudamérica No estamos Tan atrasados A nivel Esoterismo Como uno creería Y esa fue una de mis Primeras Grandes Develaciones Este Bueno Mira Y Hoshi Qué interesante Eso que estás mencionando Porque eso es muy acuariano ¿Sí? Qué sucede con Acuario Acuario es un signo de aire Es un signo de idealizaciones Filosofías Idealización de filosofía Idealización de proyectos sociales Y demás ¿Sí? Y uno de los talones de Aquiles Que tiene precisamente Acuario Es pasar a la humanización de las cosas Es decir Es pasar a la realidad Y un poco con este ejemplo Que estabas plasmando Es lo que sucede con Acuario Me imagino un mundo Me imagino a Liz Green Me imagino la librería Me imagino el CPA Enorme Bello Y cuando llego Pues es humano Sí Claro Es humano Es decir Es decir En Londres Los precios de los locales O la renta de cualquier sitio Es supremamente elevado Y seguramente pues Una librería de 4x4 Era lo necesario Para poder gestar un proceso Eso es más humano En el mundo de las ideas Creemos que las cosas son Como en el Nirvana Como en otro lado En el Olimpo Sí Y bueno Ese aterrizaje Es algo Que precisamente Ingresar a la era de Acuario Es aterrizar Todos esos conceptos Para volverlos más humanos Más reales Menos ficticios Más con hechos Ese es todo un Todo un trabajo Complejo Bueno Y de alguna manera También Dejar caer Toda Esa ilusión Neptuniana Que uno puede tener Y que venimos arrastrando Si querés Desde la era de Pis Y no Por eso De alguna manera Creamos el canal De SicaFims Que es un canal Sobre la expansión De la conciencia El despertar espiritual La medicina Del futuro Porque estamos muy ligados A temáticas de la salud Y el despeje Del velo humano O sea Esa sería como Mi presentación Claro Porque no quiero decir Al final Todo lo que uno estudió A esta altura No sabe si tiene sentido O no Ya los En un futuro No van a servir nada Los títulos Este De hecho Las carreras Que Digamos A nivel vocacional Que estamos viendo ahora Van a quedar muy pocas Bueno Voy a empezar Con toda mi parte Acuariana disruptiva Pero Es impresionante Porque Por eso hay tanto problema A nivel vocacional Yo lo estoy viviendo Con jóvenes Que no saben Qué estudiar No saben Qué hacer Y bueno Hacia allá vamos Y con esto Bueno Damos Incapié Y para poder arrancar Con 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 lo que Podría llegar a ser Este La iluminación Porque Digamos De alguna manera Acuario Tiene que ver A ver Palabras que tienen que ver Con acuario Por ejemplo Libertad A vos Si te digo libertad Qué se te aparece En tu mente Este Analítica Por ejemplo Si Uniendo la definición Con acuario La libertad Del aire Acuario es el signo De aire Y el aire Es una de las sustancias Que más libre anda Por los espacios Donde no siente Que hay ataduras O algo que Que me Que me encierre Si Por eso Vemos Precisamente En los signos De aire Géminis Acuario Y libra Nada Que me Que me Que me Esclavice Llamémoslo Si Y esa Por eso Son signos Que siempre Buscan rutas De escape Yo diría que Acuario es el perfecto Escapista De cualquier cosa En la que yo sienta Que voy a tener allí Una rutina O un agobio Y la misma Biología Termina siendo A veces Un agobio En donde Tengo que dormir Tengo que comer Tengo que tener Unas funciones Humanas Y eso es un agobio Para acuario Por eso Una luna En acuario Termina teniendo Una sensación Difícil De angustia Interna Porque Con esa necesidad De libertad Pero también El habitar Un mamífero Hace que Necesitamos Tener ciertas rutinas Para poder Sacar adelante Una vida Y ahí es donde Entra ese conflicto Entonces Cuando hablamos De libertad Lo siento Como esa Energía De expansión Creativa Que me permite Innovar Generar nuevos Procesos Que Para poder Tener una Verdadera Libertad Debo acoplarme A mi naturaleza Mamífera Humana Para poder Sentir Realmente Esa libertad De lo contrario Voy a terminar Siempre En una Angustia Existencial En donde Por más libre Que sea No puedo Disfrutar De esa libertad Bueno Ahí me haces Acordar un poco A lo que sería La pirámide Caldea Donde Digamos Uno veía A los tres Transpersonales Por lo menos Que tenemos Noción En este momento Que serían Urano Neptuno Y Plutón Urano Que sería El regente De Acuario Pero que Esas deidades Podían estar Arriba O abajo O sea Digamos Ahí La importancia De Saturno O de Cronos Para poder Encarnar De alguna manera Y llevar A buen puerto Esta energía Porque Claro Si no hay Una estructura Psíquica Bien formada En el caso De Urano Que es el regente De Acuario Bueno Tenemos La locura En la esquina De nuestra De nuestra Casa Es fundamental Digamos Bueno En un punto Saturno Yo muchas veces Lo asocio Con la encarnación En la tierra Digamos Si uno no tiene Vos fijate Que Digamos En el pasado Esas figuras Digamos Acuarianas De tener Revelaciones O tener esos Insights De creatividad No los han tenido En cuenta En su momento Porque digamos Acuario Claro Siempre ve el futuro O sea Que por ahí Ahora nosotros Estamos hablando De algo Que bueno En línea general Ya se entiende De estos temas Pero por ahí En un futuro Se le va a encontrar Una explicación Mucho más Este Digamos Medible Para nuestra Conciencia Oye Y es que Precisamente Para Darle un contexto Para empezar A aterrizar A acuario Y entender Lo que es Una era Y demás Quiero mostrarte Acá en pantalla Lo que Físicamente Representa Una era De que estamos Hablando Cuando decimos Vamos a entrar A la era De acuario Y es Entenderlo Desde la perspectiva De la tierra Cómo es que Funciona esto La tierra Tiene Varios movimientos Un movimiento Que es el de Rotación Que es el que da Las 24 horas Del día Cierto Otro movimiento Que es el de Traslación Que es lo que da Un año Es decir El sol Caminando La tierra Caminando alrededor Del sol Pero hay otros Esos movimientos Digamos Los aprendimos En primaria Hay otros movimientos Más astronómicos Que no son tan fáciles De percibir Porque son De larga data Y son El movimiento De precesión Y el de nutación Cuando tú pones A girar Un trompo No sé si así También se llame En Argentina El trompo El trompo Está girando Sobre su eje Pero empieza También a hacer Un bamboleo ¿Sí? Que es lo que Que es lo que hace Precisamente Esa precesión Y un movimiento Lateral Que es la nutación Pues esta precesión Ese movimiento Que tiene Ese trompo A nivel de la tierra Según Lo que nos dice Aquí Wikipedia Se demora En total En hacer todo Un ciclo 25.776 años ¿Sí? Por lo tanto Si tenemos Dividido Nuestro esquema Del cielo En 12 sectores Más o menos Por cada Signo del Zodíaco Va a tardar Unos 2.100 Por acá está El cálculo 2.157 Años ¿Sí? En pasar De una De una Signo A otro Y este movimiento Acá lo vemos Un poco mejor Ese movimiento Pues Es de larga data ¿Sí? Es muy lento Más o menos Son Por un grado 72 años ¿Sí? Y Lo interesante De esta época Actual Es que estamos Al final De Pisis Entrando en acuario Porque es un movimiento Que va al revés De lo que va El Zodíaco Entonces Saliendo de Pisis Entrando en acuario ¿Sí? Según Yo generalmente Lo resumo Generalmente digo Que las eras Duran aproximadamente 2.200 años Y se van Fusionando También Porque no es que Termina un día Y aparece en otro ¿No? Este Igual Me parece interesante Lo que decís De Wikipedia Porque En este momento Que nos estamos Cuestionando todo Porque también El cuestionamiento Tiene que ver Con acuario O sea A nivel humanidad Mucha gente Se está cuestionando Y a veces digo Por ahí tenemos Que desaprender Todo lo que aprendimos En el colegio Porque Todos estos movimientos De traslación Rotación Etcétera En un punto O sea Si nos ponemos A analizar Profundamente No sabemos La verdad Esto es lo que Nos dicen Pero no lo sabemos No tenemos La comprobación Podemos hacer Hipótesis Que de hecho Astrológicamente Funciona Porque nosotros Que trabajamos Como astrológicos Sabemos que funciona Porque es La astrología Es una matemática Perfecta Si querés Pero Por otro lado No sabemos La realidad De cómo Es el funcionamiento Del planeta Ni hasta Cómo es la forma Mirá lo que te iba a decir Por eso yo invito A la gente A ver Hace poco Subimos un documental Que se llama El origen En el canal De Lesica Films Que explica un poco Cómo nos engañaron En la historia Bueno Uno puede creerlo O no Pero Aparecen cosas Interesantes Que uno Empieza a dudar Ya de todo Perdón Por ahí me fui de tema Pero bueno Tiene que ver Con lo que Nos estamos cuestionando Y es que justamente Acuario trata De ese pensamiento Crítico Justamente Lo que se busca Desde el aire Es conocer Información Para después Llegar a una visión Con esa información Que voy reconociendo Es un trabajo Que Que requiere Muchas preguntas Hacernos muchas Preguntas Cuestionarnos Todo Cuestionarnos Lo que damos Por hecho Claro Claro Y ahí Yo me remito Mucho Que para mí Fue uno De los grandes Personajes Acuarianos Y de avanzada Que hubo En el siglo XX Que fue Krishnamurti O sea Krishnamurti Decía O sea A él Vos pensá Que lo habían Elegido Para ser El famoso Gran avatar Bueno Hoy La palabra avatar Tiene como muchos Significados Con la Con el Digamos Con el Postmodernismo De la New Age Pero Digamos Lo habían elegido Para ser Como el salvador Si querés Dentro de la sociedad Teosófica Él renunció Y empezó A desarrollar Su 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 Manera De comunicar Todo lo que sabía A nivel espiritual Y no quería Tener seguidores O sea Decía No me sigan Cada uno Que tenga su propia Coherencia Su propio Cuestionamiento Y eso Es muy importante Porque vos Fijate que Yo digo que estamos En momentos De falsos profetas ¿No? Ahora Y claro Todos quieren Que lo sigan Y que cada uno Tiene su verdad Y entonces Esta es mi verdad Y síganme Y en ese sentido Krishnamurti Rompió Las reglas En ese momento No era tan fácil Hoy sería Hoy se lo vería De otra manera Krishnamurti ¿No? De acuerdo Y es que Fíjate que Precisamente La era de Pisces Tenía más Esa figura De El Mesías O el Salvador Pues todas Todas las estructuras Académicas Están forjadas De esa forma Hay un profesor Hay un grupo De personas Que lo escuchan ¿Sí? Es decir Un líder Y los demás súbditos Frente a una idea Y un poco Acuario Lo que está tratando De hacer es Acá lo que importa Es el grupo El pensamiento Colectivo Lo que cada uno Aporta Ya las clases Pasan de ser De un líder Que habla Y otros que escuchan A una interacción Constante A un diálogo A distintas ideas Definitivamente No hay una gran verdad Eso no existe Existen puntos de vista Y desde esos puntos de vista Se llegan a verdades Únicas De cada cultura De cada punto De expresión Y gracias a la diversidad De esas verdades Es que se logra Hacer un conocimiento Grupal Eso es muy acuariano Acuario precisamente Con lo que lo asocio Es con el enrutamiento Acá no se trata Que tengo yo La gran verdad Todos tenemos Una partecita De esas verdades Que si juntamos Y hacemos una red De colaboración Seguramente Podemos llegar Más o menos A entender De qué va esto ¿Qué es lo que Termina siendo El internet? ¿Qué es lo que Termina siendo Estas colaboraciones Mutuas? En donde tú Tienes una visión Yo tengo otra visión Y ¿Cómo articulamos? ¿Cómo encontramos Unos puntos Van a sumar? ¿Qué es lo que Termina siendo Un pensamiento crítico En cada una De las personas Que nos escuchan Y también Generen sus verdades Sus visiones Para así Configurar una gran red Que permita Abrir unos espacios De conciencia futura En el respeto De la diversidad Y en el respeto De la polaridad Y no de la polarización ¿Sí? Cuando hay polarizaciones Que Mi verdad es la única Y te mato Porque no tienes Derecho a decir Lo que estás diciendo Porque es lo único Que yo creo Y eso es polarización Y ahí sí se destruye todo Acuario realmente Es Utilizar la polaridad Para construir Sinergia Hablas de polarización Y me haces acordar Un cortometraje Que hice en el año 96 Que se llama Polarización Que habla un poco De todo esto Si querés Desde un lugar De ciencia ficción ¿No? Este Pero sí Me quedé pensando Lo que decías De la jerarquía Porque en realidad Claro Lo que está planteando Acuario Es la horizontalidad O sea Yo venía diciendo El otro día Que en realidad Que se yo Todos los Por ejemplo Si vas a A los gobiernos Y a la política Donde haya Más jerarquización En algún punto Van a caer Así como Están cayendo Las religiones Más jerárquicas Porque ya no dan Respuestas De nada Todo lo que sea Jerárquico Va a caer Eso no implica Que haya Ciertos Puntos De moderadores O guías Si querés O gente Que ayude A la A la Reorganización Pero Pero estamos Yendo hacia Una horizontalidad Ya no va a haber Estas jerarquías Que están Digamos Encriptadas Desde la era De Pisces ¿No? Eso me parece Que es fundamental Tenerlo en cuenta De acuerdo Ahora fíjate Desde distintos Ángulos Este inicio De la era De acuario Si observamos Por ejemplo Desde la astrología China Que son 12 signos 12 signos Zodiacales También Pero con 5 elementos Un ciclo De 12 Por 5 60 ¿Sí? Más o menos Cada 60 años Hay unos Unos años Bisagra Que hacen unos Cambios Importantísimos En los años 60 1960 Fue un año Bisagra Como lo ha sido El 2020 En donde hay Una serie de cambios Ahí incluso Hay unas canciones De la era De acuario Que uno las puede Buscar ahí Son hermosas Y hasta pegajosas Sí Y ahí decían Llegó la nueva era Amor y paz Y rote El porro Porque Porque acá Todos vamos a Hacer uno Y demás Y ahí se consideraba Que era el inicio De la era de acuario Más con la alineación Planetaria que hubo En acuario Por esas fechas De los años 60 Sí En este momento Volvemos a tener Una situación Similar En los años 20 Del milenio 2000 Sí En donde Tenemos Sobre todo Un aspecto Muy relevante Que es la conjunción Júpiter Con Saturno En el grado 0 De acuario Marca una pauta De un cambio Trascendental Las conjunciones Júpiter Saturno Se dan cada 20 años Y se dan en elementos Por 200 años A excepción Del penúltimo Cambio Se dan Se dan Por 200 años En el elemento Que acabamos de pasar Ha sido el elemento De tierra Los cronocratos Saturno y Júpiter Le dieron fuerza Le dieron fuerza Y énfasis A la tierra A la jerarquía A la construcción A lo material Y con la nueva conjunción Que acabamos de tener De Júpiter Saturno Que la escuchamos En muchos canales De la tal estrella De Belén Que se está viendo Al occidente Y todos Salíamos a ver La conjunción Pues esa conjunción Marcó una pauta En Acuario Que está diciendo Los próximos 200 años De conjunciones Que vamos a tener De estos cronocratos Van a ser en aire Y como tal Le va a dar énfasis Precisamente A la estructura mental A la libertad A la creatividad A una necesidad De visionar el futuro De ser más previsivos Todo lo que tiene que ver Con Acuario De hacer grupos Y comunidades En pro de Una construcción Y hay otro factor Que sucede ahora En estos años 20 Del milenio Y es la entrada De Plutón En Acuario Entonces Son una serie De factores Que están Dando Abriendo las puertas A este tema Acuariano Mucho más Que en los años 60 Acá lo estamos viviendo Con un mayor énfasis Sobre todo por Plutón Que es tan obsesivo En lo que toca Al entrar Plutón En Acuario Va a obsesionarnos En la necesidad De hacer Esos grupos Y uno de los problemas Que yo le veo A Plutón En Acuario Es que Como nos obsesionamos Con los grupos También puede ser Muy sector Generar muchos Muchos sectores Que terminen Polarizándose Y generando Más discusión Ahora Es interesante Eso El tema De los grupos Porque vos Fíjate Que paradójico Porque por un lado Está el tema De los grupos Pero por otro lado Acuario También funciona En soledad Y también En los grupos Se siente Sapo De otro pozo Por lo menos Desde nuestro psiquismo Entonces ahí Ya nos encontramos Con una primer paradoja Que hay que ver Cómo se puede llegar A dilucidar Y por otro lado Lo que vos hablabas De las comunidades Esto lo venimos Investigando bastante Desde el canal Claro Hay una tendencia A Digamos A irse De las grandes urbes En estos momentos Todas las Nuevas generaciones Por supuesto Que se van Con tecnología Pero Fíjate Que también Venimos Con esa Con ese imaginario Bucólico Pisciano Si querés Donde Vamos a vivir A las comunidades Y en la naturaleza Y bla 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 Pero Hasta este momento En la historia De la humanidad O por lo menos Lo que creemos Que fue la historia Porque también sabemos Que nos han engañado Con muchas temáticas De la historia De hecho ahora Hay muchas investigaciones Que están diciendo Que nos robaron Mil años O sea que en realidad Hay mil años Que no se sabe Que pasó Por eso te digo Hay mucha fake news También hay que tener Muchísimo cuidado Pero digo Por lo menos Se sabe que No han funcionado Estas comunidades O sea Porque Bueno Está la famosa frase Pueblo chico Infierno grande O sea Nosotros seguimos Siendo humanos Si querés En un punto Y se empiezan Y se empiezan A replicar Todas estas Oscuridades Que vivimos En las grandes urbes Entonces hay que Tener muchísimo cuidado Con esto Y hay que ver Qué va a pasar Porque todavía No se sabe Ahí entramos Con otra temática Acuariano Que tiene que ver Con la incertidumbre No se sabe No se sabe Lo que va a pasar Qué bonito Ese ejemplo Que estás poniendo De salir Al campo Y hacer comunidad Eso es bien interesante Porque es puro acuariano En el mundo De la idealización De acuario Siempre es mejor Lo que no tengo Lo que está en el futuro Allá Allá sí voy a ser feliz Allá viviendo En el campo Con la naturaleza Voy a ser feliz Y Curiosamente Entonces Me voy Al campo Y en el campo ¿Qué hay? Unas tierras Que cuando llueve Se vuelven movedizas Que cuando Hace sol Y no hay lluvia Se vuelven quebradizas Hay un nivel de erosión enorme No hay acueductos No hay agua No hay Se va la luz Muy frecuentemente Los servicios No son continuos Como las ciudades La ciudad es un invento Que humanamente Hicimos Para contenernos Y mantener Tener un mantenimiento De muchas cosas Entonces Viene ese impacto También Salgo Dizque al campo A encontrar ese paraíso Perdido Y encuentro Bichos Serpientes Escorpiones Cuando llueve Se cae el cielo Cuando no llueve Hay una sequía espantosa Que no hay Recursos Con el Con que sustentarse Es decir Aterrizo a la realidad Aterrizar Aterra Me pone en contacto Con situaciones Complejas Y eso Yo creo que Es uno de los Centros de acuario Poder aprender A aterrizar La vida No con la desilusión Sino con la realidad Y con la previsión Y es Yo diría que Ahora que en el 2023 Plutón entra en acuario Va a poner mucho más énfasis En todo ese proceso Vos sabés que Hace poco yo estuve En Córdoba Uritorco Erx Acá en Argentina Que es un lugar Que tiene que ver Con todo el mundo Si querés Ufológico Acá desde el canal Investigamos mucho El fenómeno UFO O Uovnis Y en la base Del ser Uritorco Tuve Una especie De epifanía Ahí Como que me llegó La información Es como que Me di cuenta Que Nosotros Como especie No somos Oriundas De la tierra ¿Qué te quiero decir Con esto? Vos sabés que Porque esto está relacionado A lo que vos decías Desde los años En los años 60 Se hicieron Unos experimentos Donde Se Se Creía Que esto Que el humano Era muy Muy endeble De hecho Somos La especie Si querés Mamífera Más débil Que hay en la tierra Y se dejaba A algunos humanos Este Desnudos En la selva Luego de dos días No lograban Sobrevivir De hecho Digamos Lo que nosotros Conocemos Como los indios O Esas Esas tribus Esas tribus Que viven En el Amazonas Necesitan Para poder Sobrevivir Cierto Si querés Biojaquismo O sea Por ejemplo Se ponen Ungüentos En las pieles Se Se Maquillan Se ponen Elementos Se necesita Elementos Para poder Sobrevivir Si no Es imposible Nosotros No tenemos piel Somos Desnudos Estamos A la intemperie Y somos Carne de cañón Para la naturaleza Tal vez Esto Y te lo relaciono Con Urano Entauro De unir el cielo Con la tierra Y que nosotros Podamos Irnos Hacia la naturaleza Con la tecnología De acuario Logremos Una 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 mejor vida Porque en un punto Es verdad Lo que vos decís Cuando uno va A Digamos Yo he tenido campo Y he visto Lo que significa Bueno Los animales Que te comen Los árboles Las siembras No es tan fácil Como se cree Por supuesto Que hay que ir Hacia lo agroecológico Porque estamos En un mundo Totalmente Contaminado A todo nivel Digamos Ahora de hecho Se acaba de aprobar En Argentina Un trigo Que parece Que es Veneno mortal Yo no sé Que va a pasar Digamos Luego de esta aprobación Tenemos que ir Hacia eso Hacia El mejor vivir Pero bueno Hay que estar atentos Porque Vuelve nuestra imagen Bucólica Esta Este Este imaginario Que tenemos Que Que Ir hacia el campo Como vos decías Antes Digamos Sigue estando Y hay que tomar Las riendas Del asunto Es lo mismo Que la La energía solar Uno dice Bueno vamos a Pero no hay que olvidarse Que para la energía solar Se necesitan Esas baterías Que son súper tóxicas Y no es tan fácil Generar O sea vos tenés Un generador solar Y te puede Alimentar una heladera Pero no tener una casa Como uno está acostumbrado A que prende la lamparita Prende otra cosa Prende el motor Entonces Hay ciertos elementos Que tenemos que Que ir viendo Cómo Cómo se van a poder Acomodar En este futuro Que se viene Que por supuesto Yo estoy convencido Que va a ser Unir La tierra Con el cielo ¿No? Sí de acuerdo Pero Con tecnología Con herramientas Las herramientas Es lo que nos distingue El uso de herramientas Es lo que nos distingue De otras especies En el planeta tierra Sí El dedo pulgar El hacer pinza Y el utilizar herramientas Es Por eso el dedo pulgar A nivel mágico Y esotérico Es con el que se hacen Todas las Los pases mágicos Y demás Porque es lo que nos distingue Sí Y Justamente Los signos de aire Acuario Libra Y Géminis Pues son los signos Que representan más A la humanidad Los otros son zodíacos A excepción de Virgo Los otros son zodíacos Es decir Animales Sí Entrar en En la era de acuario Representa Exaltar las virtudes humanas La diferenciación Que tenemos con las especies Y en esa diferenciación Están las herramientas En este momento Nuestras herramientas Son tecnológicas De sistemas De electricidad De código booleano De ceros y unos De computador Sí Pero es el uso De la tecnología Lo que nos va a permitir Avanzar A nivel académico A nivel social A nivel mundial Para encontrar soluciones También a la contaminación A muchos temas Yo creo que Entra en la era de acuario Se entrará A las soluciones Al pensamiento de ingeniero Fíjate El pensamiento de ingeniería Es No hay problemas Hay soluciones Sí Entonces vamos a encontrar A través de Con las herramientas Las soluciones De la convivencia Del hacer Nueva vida Pero sin duda Es un cambio Fuertísimo Ahora Según lo que nos decía Darwin En su libro De las especies Es que para que Toda especie Evolucione Necesita La necesidad La diosa necesidad Si la necesidad No marcha Si la necesidad La jirafa No saca su cuello Las tortugas No tienen su caparazón Gracias a La necesidad De defenderse Del medio ambiente Es que se evolucionan A nivel De las especies Muy lentamente En el tiempo A nivel del humano Un poco más rápidamente Por la conciencia Y la inteligencia Entonces ¿Qué sucede? Nos enfrentamos A una serie De necesidades Del clima Económicas Sociales En muchos ámbitos En donde Vemos mucho caos Alrededor ¿Por qué tanto caos Para entrar a la era De acuario? Precisamente Para que haya La solución A todos estos problemas Es lo que va a hacer Que avancen Que avancemos Como sociedad Todos los problemas Que tenemos gestados Alrededor Si esto fuera Sin problemas Nos quedaríamos durmiendo No haríamos nada No evolucionaríamos ¿Sí? Entonces prácticamente Todo lo que está Aconteciendo Guerras Hambrunas Economía Caída Inflación Bueno Todo lo que hay En el ambiente Lo que nos está Mostrando es Creatividad Y nuevas soluciones Eso es muy Acuariano Sí Yo lo que opino Es que En realidad Ahí hay un gran problema Porque Digamos El famoso eslabón perdido No, no, no O sea Hay algo que no cierra No cierra En la teoría De la evolución Entonces Si vos me preguntás Qué hipótesis Es la mía Es que En algún momento Nosotros fuimos Hibridados Porque vos Fíjate Que no tenemos Las características Hemos perdido Ciertas características De los animales Como por ejemplo Esas cosas básicas Como el olfato El olfato Que es fundamental Dentro de los sentidos No lo tenemos Tan desarrollado Como pueden ser Mismo de nuestros Animales domésticos Este Pero tampoco Somos tan tecnológicos O sea Nos estamos yendo Hacia la tecnología Entonces por eso Yo muchas veces Digo bueno Tal vez En un futuro Próximo Terminemos Como De alguna manera Escindidos Como una Hay como una dualidad Y una polarización Y yo me imagino Como esas películas De ciencia ficción Donde Por un lado Van a estar Los más tecnológicos Los que viven En las urbes Y que están Con toda la tecnología Y después Los más salvajes Viste como Viste en esas películas De ciencia ficción Que están ahí Que se quedaron Que tienen elementos Del pasado Que van encontrando Maneras de poder Sobrevivir Entonces Se van como Adaptando más A la A la naturaleza No sé Me lo imagino Un poquito No logro Ver un futuro Donde esté todo unido Lo estoy viendo Polarizado Por lo menos En un primer momento Y después hay que ver Qué va a pasar No sé Por ahí me fui De tema Pero justo Me nombraste Darwin De acuerdo Pero mira Mira lo curioso Con eso Que estás diciendo Para que tuvimos Todo el tema De pandemia Y Y Y Y que hay Una guerra De por medio Y que bueno Esos conflictos Están cada vez Subiendo más De tono Y demás Fíjate Lo interesante Que las Quienes pueden ser Sobrevivientes En un momento De gran crisis Donde se cae De pronto Toda una estructura Pues las personas Que viven en la calle ¿No? Los indigentes Son los que tienen Un sistema De defensa Más fuerte Que sobreviven A extremas Situaciones Del clima ¿Sí? En cambio Nosotros que vivimos No sé En un apartamento Con una contención Con unos Climatizados En muchos sentidos ¿Sí? Pasamos no más Yo creo que 15 días A la intemperie Y nos morimos ¿Sí? Entonces Es Exactamente En eso que estás Precisamente diciendo De esa polaridad Que se ejerce allí Esa polaridad A nivel Colectivo Y a nivel humano También es Interesante Porque todo lo que Hace Todo lo que Hacemos como especie Bien sea En un polo O en el otro Están generando Una historia En nuestro código Genético Que nos está Trayendo A nivel humano Evolución ¿Sí? Y Yo diría Que Tanto la gente Que vive en Pobreza extrema Como los más Ricachones Tenemos algo En común Que somos humanos Y eso Y eso Que en este momento Se ve tan dividido Tan sectario ¿Sí? Finalmente termina siendo Nutrición para la especie humana Los dos extremos Yo creo que Para eso La era de acuario Son otros dos mil Y pico de años Hacia adelante Vamos a aprender A unir Esa polaridad Que existe Para entender Que los dos Somos lo mismo Y que gracias A lo que hace El indigente O lo que hace El ricachón Estamos Generando Una nueva Un nuevo código Genético Que está en evolución Constante Por lo tanto Sí Creo que Uno de los temas Que viene a ser La era de acuario Con todos sus años De evolución Que vienen por delante Es a tratar De unir Eso Que está polar Sí Me quedé pensando Un poquito En la gente De la calle Porque eso es muy interesante Bueno Yo siempre digo Pobre los Los virginianos Que Vengo diciendo A ver Nosotros Convivimos Con bacterias Hongos Parásitos Desde la antigüedad Como que De repente Tenemos que estar Limpiándonos Las manos Con alcohol en gel Como Es una cosa De locos Hemos perdido Digamos El discernimiento Hemos perdido Bueno Esta parte mamífera Si querés ¿No? Del olfato De esta De esta cosa De sensación Y yo me voy a remitir A algo A ver Qué opinás Pero vos sabés Que Acá hay un gran problema Que son Que tiene que ver Con Si querés Los medios de comunicación O la televisión Lo que uno Se va impregnando A nivel psíquico En los años En los años 60 Se hicieron Algunos experimentos De semiótica Semiología ¿No? En ese momento Que estaba muy en auge Todas esas temáticas Y claro La gente Que vivía En el Amazonas Que no tenía acceso A una televisión No se enteraba Del mundo Y no sabía Qué pasaba Y yo te puedo asegurar Que esa gente Que no se ha enterado Que hubo una Pandemia O Plandemia Como la suelo llamar Ni se enfermó No le pasó nada Entonces Acá uno se empieza A preguntar Si el contagio Es real O es cultural Porque la persona De la calle Que vos dijiste Que realmente Está Sobreviviendo Todos los días En líneas generales No se enfermaron No tuvieron nada Entonces Acá habría que preguntarse Realmente Porque lo cultural En un punto Es aire también ¿No? O sea Digamos Si Si Lo cultural Es más Es más fuerte Para nosotros Que lo biológico Perdón Tienes toda la razón Así mismo Si Si Espérate Creo que me están Poniendo aquí Unos Unos ¿Qué? Unos Tags Que no No entiendo Que no entiendo Por qué Porque están Escribiendo Una serie de cosas Que yo creo Que es basura Más bien Ya lo estoy bloqueando Si Es bueno Por ahí me están Yo no puedo dar Así que Bueno Si Cuando hablamos de aire Es la cultura Y fíjate que Normalmente Tener planetas en acuario Por ejemplo Una Venus en acuario Es el gusto De todo lo cultural Que Tú tienes Venus en acuario Es el gusto De los museos De la cultura De lo que hay De fondo De la humanización Que existe allí Y yo creo que Entrar en la era de acuario Es precisamente Darle un honor Y un espacio Merecido A la historia A la cultura A de donde venimos A entender Un poco más Lo antropológico Totalmente 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 Y bueno Y el famoso Cambio de paradigma ¿No? Porque Yo siempre digo Que la persona Que tiene mucho más acuario En estos momentos Le va a ser Tal vez más fácil Vivir estos cambios Que en la era de Pisces Donde sufría más Porque se sentía Siempre Otro pozo Aunque eso No sé si va a dejar De pasar Pero digo Por ejemplo Si hablamos De los cambios De paradigma Por ejemplo Que puede ser En los vínculos En el vínculo De pareja Hoy Ya Todas las nuevas generaciones Tienen vínculos En un punto Si querés Más sanos En el sentido De la autenticidad Si una relación No funciona Listo No funciona No están Veinte años Probando Para ver Entonces Porque Claro Antes se tenía en cuenta Si querés Que una relación Era más importante Si duraba más En el tiempo Hoy el tiempo No tiene sentido Uno puede tener Un vínculo amoroso Que dure dos meses Y tal vez Fue más importante Que uno que tuvo De cinco años Entonces Las nuevas generaciones Están Mucho más abiertas A esto Y Yo digo Bueno Un menos en acuario Puede Si querés Tolerarlo más Para nuestro psiquismo Lento Que un menos en escorpio O sea El menos en escorpio Va a sufrir un poquito más Todos estos Estos cambios De paradigma En los vínculos amorosos No sé qué opinas Totalmente Y es que fíjate Que en acuario Lo que entramos Es a esa velocidad Tú mencionas ahí Un tema de velocidad No se trata Con escorpio O con los signos En agua O con signos En tierra Es como esperando La evolución De las cosas El tiempo De las cosas Mientras que acuario Es Yo necesito Agilizar el tiempo La percepción Del tiempo Cambia Es un poco También lo que decían Los alquimistas Los alquimistas decían Nosotros venimos A perfeccionar Lo que la biología Ya tiene hecho Pero agilizar Lo que se demora A nivel biológico Para que la Para que la jirafa Genere un cuello Como lo tiene Para comer De las copas De los árboles Son miles de años Incluso millones de años Lo humano Y lo aire Lo quiere hacer Ya Con un Gemelo Cibernético Que me muestre La evolución De las cosas En otro ritmo Y en otra velocidad Y que me permite Llegar a ciertas Conclusiones Y así avanzar Por eso Desde que tenemos Los albores De la era De acuario Hemos venido Evolucionando Unos pasos Gigantescos A nivel Tecnológico Fíjate Hace menos Los abuelos De nosotros No tenían Electricidad Hacían sus tareas De noche Con vela El abuelo El tatarabuelo En menos De dos Tres Cuatro Generaciones Estamos hablando Tú en Argentina Yo en Colombia Eso para un abuelo Sería absurdo Como que van a estar Hablando En vivo Y además Transmitiendo Es decir Son unos avances Muy rápidos Disculpame Pero creo que Si nos remontamos Al año 2019 Tampoco lo pensábamos O sea Y estos programas Existían Lo que pasa Que claro Uno no lo tenía en cuenta Por eso Siempre digo Bueno Esta plandemia Trajo Algunos Algo positivo Dentro de toda La oscuridad Que hemos vivido Que bueno Tiene que ver Con estas cosas Y también Con conectar Mucha gente Ha logrado conectar Con temas Que antes No conectaba Desde temáticas Si querés Más espirituales Hasta más Vinculadas A los planos Afectivos Por ejemplo Antes hombres Que iban a trabajar Todo el día Y no estaban Con su familia Lograron conectar Con su familia Y hoy por ahí Hacen algún día De home office Porque hoy ya no es necesario Trasladarse tanto Estamos yendo Hacia una economía También de recursos Hay que tener en cuenta Eso ¿Qué sentido Tiene trasladarse Y tardar Horas Del día Perder horas Del día Sin sentido Con el tráfico Por ejemplo Acá en la ciudad De Buenos Aires Que es caótico No tiene sentido Entonces fíjate Que cuando Lo mencionabas Con respecto A Venus En acuario De las relaciones Normalmente En nuestra Digamos Cultura ancestral Se decía Que uno se casaba Para toda la vida Entonces Ese matrimonio Tenía uno que dejar Que la evolución Del tiempo Hiciera lo suyo Con Esas familias Porque eso Era lo que tocaba hacer En este momento Con acuario Decimos ¿Pero por qué? Si existe un modelo Si veo Que la situación Es porque Me tengo que aguantar Esto y aquello Porque no puedo Ser más libre Y cambiar Y evolucionar A nivel familiar De otra manera No con estos Preceptos Absurdos ¿Sí? Y por eso La velocidad Entonces normalmente Tiene uno mucho acuario Pues ya no es un matrimonio Son tres o cuatro En una vida Sí Sí Son Totalmente Y también Con el cambio De paradigma De familia Porque Digamos Yo siempre digo A ver A través Si querés Del tiempo Han cambiado Nosotros Tenemos incorporado Dentro Dentro de nuestro Inconsciente colectivo Que la familia Es familia Tipo Si querés Padre Madre Hijo Hija Pero no hay que olvidarse Que en 1800 Por lo menos Acá en la ciudad De Buenos Aires Se vivían En casas chorizo Que vos vivías Con tus abuelos Con tus tíos Era otra historia Y que eso No hay que dejarlo De lado Porque puede llegar A volver Por ahí De una manera Reloaded O sea Digamos Nosotros tenemos Incorporado Si querés El sueño americano La estructura Freudiana Si querés A nivel Psicoanalítico Pero ya no va más A ver Cuando yo hice La formación En bioenergética En el año 2008 Que veíamos Las estructuras De carácter Yo le decía Pero escuchame una cosa Nosotros Pasaron 100 años ¿Seguimos teniendo Como humanos Las mismas estructuras De carácter O hay algunas nuevas O han cambiado? No lo sé Porque bueno Nuestro cerebro Sigue siendo lento Si querés De mamífero O sea Nuestro psiquismo No sé Y ahí entramos Con el tema De la velocidad No sé Si nos podemos Acostumbrar O vamos A tardar En acostumbrarnos A esta voracidad De velocidad Que de hecho Está pasando Digamos Todos los eventos Del orden De lo psiquiátrico Que estamos viviendo O desde ataques De pánico De ansiedad En un punto Tienen que ver Con esto Entonces digo Y perdón No porque me voy De tema Pero volviendo Al tema Del cambio De paradigma Familiar Tal vez hoy Si un chico O una chica Tiene 30 o 40 años Y sigue viviendo Lo de sus padres Lo vamos a mirar mal Como lo mirábamos mal Hace 50 o 40 O 30 años Que decía ¿Cómo seguís viviendo Con tus padres? Y por ahí A nivel económico Sirve Entonces tiene una función Hay que ver O sea Hoy Yo no sé Si está tan mal visto Y hasta no me parece mal Que puedan vivir En una casa grande De diferentes familias Y sería una especie De mini Mini comunidad Si querés De lo que Volvemos a la temática anterior Y se empieza A probar A ver qué pasa No sé Digo Realmente van a aparecer Muchas ideas revolucionarias A nivel social Y colectivo Que van a Marcar una pauta En todo caso Fíjate Hoshi Que esto no es De un día Para otro Esto no es Que entramos En la era de acuario Se hizo la conjunción De Júpiter Saturno Y ya mañana Vamos a ser Una gran familia La toda la humanidad Y todo va a estar Muy bien Todo lo contrario Yo diría que Lo que se acercan Son tiempos Incluso Un poco más complejos Porque Vienen a generarse Una serie de problemáticas Se viene a hacer Conciencia Porque los problemas Siempre han estado allí Pero hasta ahora Se está haciendo conciencia Con los modelos Gracias a la tecnología Y a los nuevos Supercomputadores Se pueden hacer Modelos Paralelos Por ejemplo De la tierra Se puede hacer Una tierra paralela Para ver Todos los cambios Que se van teniendo A nivel del clima En que desembocan Y seguramente Eso en unos años Lo que vamos a ver Es que Se van a poder tener Pruebas científicas Y un poco más Concluyentes Para generar Unas políticas públicas Frente a una serie De situaciones De contaminación Y de muchos otros ámbitos Entonces Entrar en acuario Es entrar En ver La vida Un poco más objetiva Con argumentos Un poco más Comprobados Más científicos Que nos permitan Entender las dinámicas Entonces Se va a mostrar El caos ¿Para qué? A lo ingeniero Que no son problemas Sino soluciones Para empezar A encontrar soluciones A una serie De temáticas Psicológicas Físicas Emocionales En muchos ámbitos Pero eso no se hace Ya mañana No Estamos iniciándolo Es un proceso Y todos aportamos En ese proceso En la medida En ¿Cómo podemos poner Nuestro granito Acuariano De arena En este proceso? La tolerancia A la diversidad Es muy importante Claro ¿Sí? Entender de que Somos distintos Y que somos distintos Y que tú no tienes Que pensar igual a mí Pero podemos construir Eso yo creo Que es uno de los Factores más esenciales Creo que la colaboración Es uno de los temas Más acuarianos Que tiene que ponerse Más en énfasis Las redes de apoyo Las pequeños grupos Que se armen Para hacer un análisis Profundo De ciertos temas ¿Sí? No quedarnos En la banalidad De las cosas Sino en la profundidad Porque fíjate Que acuario Es un signo fijo ¿Sí? Y es el signo Los signos fijos Es investigo Analizo Y profundizo Acá no se trata De hacer un programa Light En dos minutos De hablar de la era De acuario No Vamos a hacer un programa De una hora Vamos a profundizar Y a entender Y a sacar Y a abstractar Y que cada uno Lleve conclusiones Y que haga insights Internos Con ciertas palabras Ciertas cosas De eso se trata Un poco acuario No de ser tan Sí Pero fíjate Que al ser un signo fijo Acuario Muchas veces Termina A ver Esto es Muy sutil Pero termina Juzgando al otro No tolerándolo Entonces Eso también Tenemos que aprender Digamos Porque ese no es Un real acuario Lo que pasa Que dentro De nuestro psiquismo Cuando está acuario Claro Como el otro Es diferente Si querés Es clásico Y yo soy rebelde Por eso se llama De alguna manera Entonces lo juzgo Y ahí está mal Porque es no No tolerar La Digamos La diferencia ¿No? Sí Y qué hermoso Que acuario Precisamente está regido Por eso Que tú estás diciendo Tiene dos regentes Desde la astrología Antigua Saturno Y desde la moderna Urano Y el gran reto Es precisamente Unir Esas dos Tan aparentemente Antagónicas Pero es que fíjate Si yo me voy De revolucionario Acuariano Y cambio el poder Y el presidente ¿Quién queda? El revolucionario Que entra Va a volverse presidente Porque entonces Eso no se puede Solo anarquía Es decir Precisamente Mirar acuario Es mirar Lo establecido Versus lo nuevo Y como lo nuevo Tiene que matar Un poco A lo establecido Para volverse Otra vez lo viejo Y que vuelva A ser el ciclo Entonces acuario Tiene que ver Con ese ciclo Entre lo viejo Y lo nuevo Total Total Es así Cuando el revolucionario Termina después Siendo El pequeño burgués Si querés En términos metafóricos Pasa siempre Pasa siempre Porque si no Nunca puede ser Revolucionario 100% Porque si no Se va del sistema Se va de la matrix Aunque creo Y hablando de la matrix Que uno de los grandes desafíos Que tenemos como humanidad Es poder Si querés Aunque sea salir un poco De la matrix De esta matrix Social y cultural ¿No? Y ver qué pasa Porque tampoco sabemos Qué va a pasar ¿No? De acuerdo Mi querido Yoshi Pues Qué charla tan agradable Muchas gracias Por tu invitación Yoshi Querido Un placer Un placer enorme Este Bueno Y ya Encontraremos Algún otro momento Para poder seguir Profundizando Estos conceptos Acuarianos Que así sea Un gran saludo Un gran abrazo Acá desde Bogotá Gracias a toda la audiencia Que se conectó Sin previo aviso Sin nada Más de 300 personas En línea Escuchando Y Haciendo sus comentarios Por el chat Yo le Le mando saludos A tu audiencia Perdón Si soy un poco Disruptivo Este Y si te quiero agradecer Porque yo vengo Promoviendo Hace tiempo La unión De los Países Sudamericanos Porque creo Que el futuro De la humanidad Se va a establecer En Sudamérica Ese es un Pensamiento Digamos Tiene que ver De alguna manera Con Si querés La famosa luz Del mundo Esta luz De la era de Acuario Que yo creo Que la era de Pisces Estuvo En el Medio Oriente En la India En la China Y me parece Que se está Trasladando a Sudamérica O sea que es fundamental Que podamos Establecer lazos Entre todos Los países Sudamericanos Gracias querido De acuerdo Hoshi Gracias a ti Un abrazo A toda nuestra audiencia Y hasta pronto